aaaaah tu no quieres esta rico aaaaah aaaaah bueno pues si ha terminado la obra lo voy a dejar colocado se estará esperando la dueña chuta que olvide pues mis herramientas ahora con que le paro la puerta tranquila a traer mis herramientas taladro nivel que rabia me va a dejar parada aquí la puerta quizás no venga alguien no aparecen ahí esos dos borrachitos no saben nada no 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 Lucho, Lucho, toma, 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 rápido, ahí, toma, rápido, para ir a la casa. ¿A la casa? Sí, hay que tomar más. Si no, tu mujer te va a pegar, verás. ¡Habla arriba! Toma, rápido. ¿Pegar, mujer? Yo soy yo, vamos, ¿y quién manda en las casas? ¿Más todo es que se de acá al soflo? Pero si tú tomas una copa, ya estás hecho el hombrecito, pero cuando llegas a la casa no sé cómo se va a botar la aurora. ¿Quieres que te demuestren? Ay, qué hombre, quiero que te demuestren. Pero lleguemos a la casa, pues. ¿Dónde estamos? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vecinito, vamos. Vamos tomando un cariño. Si no, vamos a llegar mañana. ¿Cómo es que mañana? Ahora tienes que llegar. Señor, la aurora no te recibe si llegas mañana. ¿Ah? Hay que pegar. De largo. De largo. No hay ni plata más. Vecinito, tú eres profesor. ¿Qué es? ¿Qué es ahí? ¿Qué? ¿Qué? Un baño. ¿Es baño ahí? ¿Baño? Sí. Esto lo que necesitaba, vecinito. ¿Sería? Volverás rápido. No. ¿Van a salir o no? No. No están durmiendo en baños. Oiga, joven. Joven. ¿No sabes dónde habrá un baño? Sí. ¿El baño? Sí, joven. ¿Acá a la derecha? Ay, gracias, joven. Muy amable. ¿Qué es eso? Entra. ¿Van a salir o no? No hay hambre para dormir. Oiga, señor. ¿Es la fila para entrar al baño? Sí, sí. Este mismo es. Ay, gracias. ¿Que usted también va a utilizar? Sí, sí, voy a utilizar. No, como dicen, primero nos damos. Muchas gracias, señor. ¿Hay alguien en el baño? No. ¿Está ocupado? A ver, creo que di mi puesto. Oiga, señor, no sea cochino. Es que disculpe, señorita. Ya no aguante. ¿Cómo que disculpe? Me llamo cochino. No salen pronto. Por culpa de que... No salen pronto. Ay, no. Con esa herencia, dejo colocando la puerta. Quizás no esté jurada la señora. Ay, ¿qué está haciendo ese señor? Creo que está orinando en mi puerta. Ay, señor. 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 Espere su hijo. Olvando en mi puerta. Espere su turuca. Señor. ¿Qué turno, pues? Señor, ¿qué? Pásame tu gorra para que te miras como... Por un niño, mi chorra. ¡Ey! 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 Pues tienes razón el señor. Si decía mi abroa. No tomes la cerveza. No. Porque andas marea. Bueno, ¡a fin ya! Ya terminé también. Recino, recino. Vecino, vecino, ¿qué pasa? ¿Ya? Ya, ya, vecino, no vayas a ayudarme, vecino No sabe, no sabe lo que me pasa, vecino Mientras yo esperaba, viene una señorita Esta señorita del chilazo me manda al suelo Luego viene un señor, también me manda al suelo Y casi me tuerce la media vara Y luego, el señor se fue robando la puerta del baño ¿Sí me estás escuchando? Sí, 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 creo que he escuchado ¿Qué dije? Algo de media cucho, parece que es eso Estás borracho, me lo he dicho Vamos, vamos, vamos Vamos Me voy a matar más borracho que yo Adiós, perdedores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!